Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya era costumbre en el canal les traigo la review del manga de One Punch Man efectivamente como han escuchado han pasado casi tres meses desde la última emisión del manga debido a que tuvimos redibujos los cuales obviamente no continúan directamente la historia pero finalmente después de tanto tiempo de espera el manga ha regresado y bueno a pesar de que no tenemos al poderosísimo king en acción si nos dan un excelente capítulo por parte de bank y ya estaremos analizando y comentando todo lo ocurrido a lo largo del vídeo pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno en esta ocasión se presenta la actualización 195 y capítulo 150 del manga el cual está titulado maestro y discípulo dejándonos con una portada bastante genial mostrándonos a bank y a bomb ya que obviamente en ellos está basado gran parte del episodio de esta manera comenzamos el capítulo directamente con la continuación de la batalla de bank y garou donde vemos que hasta el momento todo parece ir bastante parejo aunque las heridas en el cuerpo de bank son bastante evidentes por lo que podemos deducir que él va perdiendo la pelea por otro lado mientras la pelea continuaba observamos que garou toma una nueva postura la cual sorprende tanto a bank como a bomb llamando a esta técnica la liberación del puño explosivo posterior a esto bomb le pregunta a bank que cómo es posible que garou conozca esta técnica si al parecer bank la había sellado hace muchísimo tiempo a lo cual bank revela que al parecer cuando garou era parte de su dojo en una ocasión se infiltró hacia la caja fuerte que guardaba los pergaminos de técnicas secretas y en este preciso momento fue descubierto pero al parecer él tuvo la capacidad de leer al menos esta técnica y debido a esto ahora garou es capaz de utilizar dicha técnica obviamente demostrando una vez más la increíble genialidad de garou ya que con sólo leer acerca de esta técnica fue capaz de replicarla de esta manera bank se prepara nuevamente para continuar el combate ya que dice que ahora no sólo se está enfrentando a su discípulo sino también a su yo del pasado diciendo que esta es una razón más por la que no puede perder y de esta forma pasamos ahora a observar un flashback donde sí se nos muestra el pasado de bank mencionando que por aquellos tiempos bank era un rufián fuera de control y que básicamente usaba la fuerza indiscriminada para retar a todos aquellos que se le cruzaran además que cada vez que esto ocurría dejaba una gran cantidad de oponentes en el hospital por lo que sin duda alguna él tenía un enorme talento en las artes marciales algo que es de resaltar acerca de bank es el enorme parecido que tiene con garou sí sé que se ha mencionado que sólo son maestro y discípulo pero la verdad es que no se me haría raro que fueran parientes ya que si no sólo el aspecto físico es bastante similar sino también la genialidad a la hora de hablar de artes marciales por lo que probablemente garou lo habrá heredado de ahí efectivamente de esta manera decimos que bank es el padre de garou pero no lo sé ustedes díganme qué opinan al respecto ya que posteriormente se nos muestra a bank con un grupo de chicas por lo que cualquiera de ellas podría haber sido la madre de garou o al menos eso puedo pensar ya que ahora sí continuando con la historia observamos como bank menciona que él simplemente está disfrutando de las artes marciales hablando directamente con su hermano bomb el cual al parecer ha venido a detener a bank y toda esa furia desenfrenada que está causando muchos estragos de esta forma van critica la actitud de su hermano diciendo que él se la pasa entrenando sin descanso una y otra vez y que jamás se divierte por lo que no hay manera de que derrote a alguien como él que disfruta tanto de las artes marciales además de decir que él usa su poder con un solo propósito el cual es el de divertirse mencionando de esta manera que gracias a esto él pasa sus días sin ningún estrés perdiéndose y concentrándose en el perfecto camino de las artes marciales por lo que él va a continuar en esta forma sin que nadie lo detenga ante esto bomb declara que él simplemente está pensando que ha ganado demasiado poder pero que obviamente él le va a enseñar una lección de esta manera comienza el combate que no dura ni siquiera dos páginas ya que vemos como rápidamente bank ha sido derrotado y obviamente de acuerdo a lo que se nos dice bomb se había dedicado al entrenamiento constante por lo que van jamás podría derrotarlo a pesar de su gran talento de esta manera la derrota de bank le ayudó a entender que la técnica que él había desarrollado simplemente estaba enfocada en el ataque y hacía que su aura asesina se desbordara es por eso que él tenía que realizar un cambio dentro de sus artes marciales por lo que con el paso del tiempo decidió sellar la técnica de liberación del puño explosivo para que muchos años después él fuera capaz de desarrollar la técnica defensiva definitiva siendo ésta el tan famoso puño de agua que fluye roca aplastante para posterior a esto abrir finalmente su propio dojo y al parecer debido a estas acciones bomb se hizo cuenta de lo que su hermano intentaba hacer debido a que desde su perspectiva la razón por la que bank decidió integrarse a los héroes es porque él quería mandar un mensaje directo hacia su hermano diciendo que él finalmente se había reformado y que todas las enseñanzas de bomb habían tenido algún sentido de esta forma cuando bank fue a contarles acerca de su estudiante bomb sabía que la situación era similar a lo que le había ocurrido en el pasado y que de igual manera era algo que tenía que arreglarse entre maestro y alumno pero a pesar de todo bomb sabía que tenía que estar ahí es por eso que simplemente inventó la excusa de que tal vez en un futuro también atacará su dojo y esa es la razón por la que decidió seguir a bank aunque él pensó que su verdadero propósito era observar esta batalla y ahora sí con estas palabras regresamos a la actualidad donde vemos a un bank que está dando todo de sí aunque notablemente dañado y alcanzando sin lugar a duda su límite ya que el propio bomb declara que al parecer las técnicas de bank poco a poco van perdiendo poder pero a pesar de esto también la técnica de garo está incompleta por lo que si en este momento bank libera nuevamente el puño explosivo tal vez tenga oportunidad de obtener la victoria pero a pesar de que exista esta posibilidad bank está decidido a enseñarle algo a su alumno por lo que él jamás volverá a usar esa técnica continuando con la pelea al observar como bank es lanzado hacia un lado de su hermano pero a pesar de eso bank le pide a bomb que no lo pierda de vista y que tiene que observar esta batalla hasta el final a lo que bomb con una sonrisa en el rostro dices si te estoy mirando y me doy cuenta que ese antiguo criminal ha mejorado espléndidamente mostrándonos una sonrisa también por parte de bank y la verdad es que esta es la clásica escena de despedida cuando uno de los dos va a morir solo lo menciono porque de verdad me dio ese presentimiento y muy posiblemente uno de los dos quede herido de muerte de esta manera continuamos con el combate mientras al parecer bank está tratando de comunicarse mediante los puños con su discípulo diciendo que gracias a sus increíbles habilidades lo más lógico es que garo logre entenderlo a través de este medio además bank reconoce que lo ocurrido con garo es en parte su culpa ya que debido a dedicarse a ser héroe él descuidó en parte a sus alumnos siendo esta la razón de que garo se descontrolara por lo que todo lo que está ocurriendo también es su culpa haciendo una declaración muy fuerte diciendo que una vez que todo esto termine él se retirará de ser un héroe por lo que una vez más ellos podrán llegar a ser maestro y discípulo y así comenzar otra vez es el principio y en ese preciso momento donde vemos como bank puede transmitir los sentimientos a garo este empieza a fracturar su coraza que significado tiene todo esto a mi parecer es posible que tengamos una nueva forma por parte de garo y además que todas estas palabras por parte de bank van a llegar a garo el cual muy probablemente recobre su conciencia aunque por lógica este no será el final del combate e incluso podremos ver a un garo mucho más poderoso debo reconocer que esta pelea se está tornando demasiado intensa y ya quiero ver su desenlace pero las cosas todavía no terminan ya que ahora sí regresamos al campo de batalla de genos el cual nos deja unos momentos antes de lo que habíamos visto en el capítulo pasado ya que en este punto genos todavía tiene sus piernas y observamos como es destrozado poco a poco mientras observamos a black sperm burlándose de genos diciendo que ahora es una especie de oruga cyborg debido a que solo le queda el torso y por otro lado también se encuentra golpeando a tatsumaki en ese momento genos usa sus propulsores para tratar de alejar lo más posible a tatsumaki del enemigo ahora sí trayéndonos una escena que habíamos visto antes que es un geno sujetando a tatsumaki con su boca debido a que no tiene extremidades en lo que es una escena realmente bestial de esta forma genos reconoce que es débil debido a que a pesar de todas las modificaciones y todo el sacrificio que ha hecho no tiene el poder suficiente para salvar a su compañera mientras observamos que black sperm reconoce el valor de genos aunque le dice que solo pudo derrotar a tres de ellos siendo que todavía quedan muchísimos billones más por lo que no tiene ni la más mínima oportunidad de obtener la victoria ante esto genos reconoce que ya no hay ninguna salida incluso la propia tatsumaki le dice a genos que debe escapar ya que no tiene posibilidades de ganar incluso el mismo genos dice que anteriormente en este tipo de situaciones la solución que encontraría sería explotar pero en esta ocasión no debe hacerlo preguntándole al sensei Saitama que es lo que significa ser fuerte y si lo único que significa es poder destruir enemigos mientras vemos a un genos que se pone sobre tatsumaki para protegerla de todos los golpes de black sperm en una escena que es sencillamente espectacular de verdad a pesar de la situación de genos el sigue comportándose hasta el final como un verdadero héroe con tal de proteger a su waifu tienes todo mi respeto genos pero mientras observamos la burla de black sperm una vez más escuchamos el sorprendente sonido del motor de king y así es ese es el momento en el que black sperm sintió el verdadero terror y no puede ser una vez más en este episodio nos dejan con la inminente llegada de king sin que llegue a suceder no me lo creo de verdad pero bueno ahora sí creo que tendremos el próximo capítulo mucho más pronto por lo que el king contra ejecutivos es más que inminente por otro lado la batalla de bank nos deja muchos datos interesantes como parte del pasado de bank y que al parecer él también era un delincuente en su juventud aunque fue corregido a punta de golpes por bomb por otro lado también se nos deja ya el destino de bank en el futuro el cual es su retiro y al parecer planteando la posibilidad de que volverá a ser maestro de garou algo que hay que aclarar es que esto no ha ocurrido en el webcomic pero se me haría muy interesante que bank reciba una vez más a garou para que recuperen su entrenamiento sería realmente espectacular y bueno de esta manera terminamos el video ustedes díganme creen que bank es padre de garou yo creo que sí porque la verdad bank se veía muy feliz con todas esas chicas y creo que es una posibilidad bastante fuerte pero no sé ustedes pueden darme su opinión en los comentarios y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Diponso Loredo, Kevin Rangel, Son Kunsensei, Clover AMB, Luis Macosta, alias Shorejas, Vladimir Ordóñez Sofi Q, Roberto Ramos, Netero Freaks, Paulex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilche, Rux B, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Rae Cero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!